No me quiero mentir más, quiero seguir recordando, quiero sentirte a mi lado, aunque ya te hayas marchado. En mi mente continúan a estar los sitios que visitamos juntos, las fotos que nos hicimos juntos, las personas que conocimos juntos. Llevo tu nombre conmigo cada día, me persiguen los recuerdos más bonitos, me acompañan la música que nos gustaba, la vista desde el balcón de madrugada, no me quiero mentir más. Quiero seguir recordando, quiero sentirte a mi lado, aunque ya te hayas marchado. Vuelvo una y mil veces más a cada rincón, donde tú y yo disfrutamos del amor. Vuelvo una y mil veces más a cada rincón, donde nuestro amor se refugiaba, para que nuestro amor durara, pero llega el destino y lo rompe todo. Cuando digo el destino, digo la vida, y te quedas de pronto tristemente solo, y vives recordando, para que siga la vida. No me quiero mentir más, quiero seguir recordando, quiero sentirte a mi lado, aunque ya te hayas marchado. Aunque ya te hayas marchado. Aunque ya te hayas marchado. Temporal.